Esta casa de Juan Gabriel en Ciudad Juárez se ha convertido en el centro de peregrinación de cientos de seguidores del cantante mexicano que con pancartas, dedicatorias, banderas, flores, cantos y lágrimas rinden homenaje al llamado Divo de Juárez. Las rejas y los alrededores de esta vivienda atiborradas de mensajes son una muestra del cariño y amor de sus fanáticos que día y noche aguardan con expectación el homenaje póstumo que tendrá lugar aquí en la ciudad donde Juan Gabriel pasó su niñez e inició su carrera musical. También los exteriores de este estacionamiento Noa Noa son un lugar de devoción por el artista. Aquí estuvo hasta 2007 un bar de ambiente y fue allí en 1966 donde Juan Gabriel comenzó su carrera artística. Alberto Aguilera Valadez, verdadero nombre de Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, un pueblo de Michoacán, pero de niño su familia se mudó a Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde aprendió música y años más tarde pudo darle la vuelta a una difícil infancia para luego convertirse en el Divo de Juárez, compositor de cientos de canciones que durante las últimas cuatro décadas han sido interpretadas por artistas de talla mundial. Ahora sus letras y su música resonarán por siempre en los corazones de sus más fieles seguidores en un amor eterno e inolvidable.